Un viacrucis fue lo que vivió este hombre en el municipio de Altepeji. Todo comenzó cuando Isaí Huerta y Alberto Jiménez fueron detenidos la madrugada de lunes cuando los sorprendieron robando una motocicleta. Cuando él se da cuenta que quieren jalar la motocicleta, la motocicleta ya estaba en la calle, la iban empujando. A las 11 de la mañana los habitantes comenzaron a reunirse con la amenaza de sacar a los detenidos de los separos y es que los acusaban de otros delitos. Para calmar los ánimos, personal de gobernación intentó entablar un diálogo con los inconformes que duró más de cuatro horas. Yo sé que ahorita son todas las personas que están acá, ahorita lo que yo quiero es escucharlo a ellos pero lo que quiero escuchar es al agraviado para ver cuáles son los delitos. Todo se complicó, se encendieron los ánimos, tomaron la presidencia, desarmaron a los policías, hicieron un inventario y soldaron las puertas del palacio. Con piedras en manos sacaron a los detenidos de los separos y comenzaron a golpearlos. Entre la trifulca, Alberto Jiménez fue herido y rescatado por la policía. Isaíno corrió con la misma suerte y quedó en manos de la gente que lo quería hacer confesar. Él solo dijo que trabajaba en un bar y después los policías lograron llevárselo. Al caer la noche, en su enojo, los habitantes incendiaron y saquearon el bar donde trabajaba el detenido. Le prendieron fuego a la camioneta del presidente municipal e hicieron destrozos en una mueblería de su propiedad. Se va a hacer una demanda de donde ahora sí los culpables que paguen el desperfecto que hicieron en mi negocio y en mi hogar. Ya se toma como tipo vandálico, porque esto no combina con el ayuntamiento municipal. Venir a domicilio a hacer desastre, robando, pues eso ya es vandálico. La presidencia está resguardada por elementos antimotines. Mientras tanto, la salud de Alberto Jiménez se reporta como grave. Con información de Seidy Sánchez e imágenes de Marco Sánchez, Azteca Noticias.